Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero tú en el mundo estás loco Tú en el mundo, tú en el mundo estás loco Tú en el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron 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 Gracias.